Fabio Torres, Gustavo Romero, Javier López y Erika Mendoza, muchas gracias Álvaro Torrado y Diomar García, mis amigos Ay, atécense muchachos, que llamó doña Clarita Reclamando a Cobarita, que le dé una explicación Fue que ayer Iván y Pancho, se salieron de un almuerzo Y es la hora que no han vuelto, no va a darme una razón Porque cuando esos muchachos se juntan Seguro que se forman parrando Porque esos hijos míos, sí que les gusta Un piano, una guitarra, un acordeón Y las barranadas juntan, con una botella y el carlón Carlos Barriga, un primito Carlos Barrón Y las barranadas juntan, con una botellita y el ron Lucho, Juan Felipe Villazón, y el Lobo Calderón Tronco Bermúdez, y Che Caballó, mis hermanitos Beto Adolfo, los Javieres, Barón Sergio, Luis Fercayo Bernardito, Antonio Galo, Gocha, Mauricio y el Nene Doño Juan, Canando y Chide, Carlos Campo, Elias Cabeto Abaciro, Chio Roberto, Ina Jaime, Lucho y Migue En el tapete azul, ya parrandearon Y Coba le sirvió su zancochito Después sus sinvergüencas arrasaron Hasta con los tamales de Mayito Y Chide le dijo a Mayo Yo creo que se fue amado sin tronco Y Chide le dijo a Mayo Yo creo que se fue amado sin tronco Ricardo Bejarano y William Castelblanco La justicia de mi pueblo Laura Martelo Batista y Juan Manuel Pumarejo El hijo de Pedrito Papá Jesús y Juan Bautista Se rellenan carcajadas Con los cuentos que he narrado En Diablao, Augusto Ariza Coco, compa, pipipinta Dijo el collo de Almarito Cantemos el chevrolito Y también la muchachita Pero Clarita Iván se fue diciendo Iván, Iván a seguir perniciando Iván, Iván a seguir amaneciendo Iván, Iván a seguir parrandeando Bonita universidad Cristina que le está empagando Con fe Se la pasa echando besos En vez de estar estudiando Con fe Siéntete el carnavalito Bebiendo y el maicenando Con fe Quiere pasarse la vida Con una mujer bailando Con fe Y es en el tapete azul Donde vive parrandeando Con fe Es culpa de Cobarita Que nos vive al cabo entiando José David Y Sara Moreno Hijo de Bus Con fe He 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 Gracias.